Buenas gente soy Sirius y bienvenidos a un nuevo videito de Counter Strike 2 Y bueno lindos como pueden ver estamos acá dentro del Counter porque el día de hoy vamos a intentar resacar el rango en el mapa de Overpass Venimos muy mal en este mapa, tengo 9 victorias, 1 empate y 9 derrotas amigos Así que yo creo que me espera un Silver 1, 2 o 3 como mucho Así que el día de hoy vamos a tener esa victoria número 10 y vamos a ver con que rango nos encontramos Amigos, según mis estadísticas como vamos sacando los rangos en los distintos mapas Este es el peor de todos, así que me espero, bueno como dije un rango muy bajo Y si no es el más bajo, bueno pegan el palo Así que amigos vamos con esta partida si les parece, dale vamos Y bueno amigos arrancamos el partidito de Overpass, estamos en Sao Paulo Brasil como siempre Ahí con mis amigos brasileros, así que arranquemos amigos, vamos a saludar Buenas No, se me fue un tipo amigo Bueno y se faquean entre ellos Así arrancamos el partido amigos, con uno menos, faqueándose entre ellos, disparándose entre ellos Bueno, me parece que va a estar complicado Va a estar muy complicada la partida Miado, miado, muy tumiado Bien, mate el primero ahí Estamos complicadas sus amigos Uuuu, ¿qué? Saltando un mano mate What? Basura, basura Ligera, ligera Bien, equipo, bien No lo puedo creer No lo puedo creer, el equipo que juega Bueno, bien, nuestro compañero volvió, eh Se ve que se le habrá, no sé Se le habrá caído el juego, supongo Bueno, yo me saco un Naka, eh Un Naka de full granadas Bien, dale, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe Si se remontó ese 5 vs 4 en pistol Pegamos una majestuosa saltando Tengo toda la fe, loco Vamos a clavar Vamos a clavar, mira, fondo un toque iba a decir cuando me sale un chabón amigo Fondo un, eh No, mano Sorry, manito Ay, amigo, le rompí el pat Todo mal Toma, manito, Naka, para vos Aquí, aquí Ay, amigo, arrancamos muy mal esta partida, eh Ay, Dios santo ¿Algo más puede pasar? ¿Algo más puede pasar en las primeras dos rondas? Estoy solo media, amigo, no me gusta nada, eh Puedo haber tomado fuente Tranquilamente Están plantando, amigo Oh, my God No Estoy muy lejos, manito Oh, fuck Mal ahí, amigo Voy a entrar de rullar liga A ver si puedo hacer una baja acá Ahí uno liga Me detoné solo Estoy buenísimo Uno liga, mano Liga, liga, liga Liga, liga, liga Ay, amigo, no entendí nada de la ronda A ver si lo buscamos medi ¿B o qué? B no me gusta nada Igual sin chaleco Te tiran dos mollis Te cagan en rush Side Sinza, sinza, sinza Me morí con nada de esto 3, 2, 1 Monster, monster, hermano Monster Trollee, trollee No Los dos side, mano ¿Qué hace, amigo? Está plantada de faula, amigo Ay, Dios No lo puedo creer, boludo Ese tipo estaba en árbol escondido ¿En serio? Tío ¿Dónde? ¿Liga? Lo vi, lo vi, liga, lo vi, liga Maté fondo, maté fondo Maté fondo Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo Liga, liga, liga con C4, hermano No, pero ¿por qué? Él es moquitira, amigo Me quiero morir ¿Dónde estaba ese tipo? Ok, ok, ok Wait, wait, wait Ok, let's go, let's go Hey, manito, hey Gamer Dale, boludo Go, go, go Ojo, basura Está legal, chabón Puede estar basura, ¿eh? Vengan a este burrito Vengan a este Manito cyber Muy tu manito Reportá tranquilo 504 Reportá todo lo que quieras Amigos, ¿eh? ¿Me quieres traducir lo que me dijo ahí el tipo? Faga tu loco Now Filo da puta No sé qué significa, pero bueno El filo da puta Sí, ¿no? Pero lo otro Ni idea, amigos Fondo Verá vos qué pesadilla Está muy tumiado a fondo, mano Muy tumiado ¿Dónde está ahí, amigo? Toma, aguanta una de esto Toma, burro Uno más ahí, ¿sabes? ¿Pero amigo? Dale, pasa camión Amigos, les doy sincero Estoy como un poco más callado de lo normal en el video Porque Tengo nueve derrotas Nueve victorias Y la verdad que la O sea, no estoy jugando tryhard O sea, sí, la estoy jugando tryhard Entonces Estoy un poco más concentrado en la partida Que en el comentario, ¿vieron? Porque tengo ganas de ganar Porque no quiero así más después jugarme otra, amigo Porque ¡Me reportaron! Denuncia sobre nadie que me conoce ¿Por qué me denuncian, hermano? Por ser un filo da puta de igual Manito ¿Me reportaron, mano? No, no, el rival, el rival The rival Buenísimo, amigo Chao, sentado Yo tengo un argentino Pero no sé de qué color es, amigo Me prendí, ¿eh? No, 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 no Ok, 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 ok B, 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 B 1 FK, 1 FK, 1 FK, ¿eh? Oh, s**t No veo, mano Quizás a la un lado, ¿eh? Estoy plantando Sí, sí, sí No guarde No guarde Boba, boba Sin salida, mano, ¿seguro? Sí, sí, mano, sí, mano Boba, boba No Toma ¿Me la hago? Tengo uno Tengo uno acá 30 segundos y un sueño, amigos, eh 30 segundos y un sueño Lo escuché por el side 20 segundos y un sueño Boba Ay, venía la mano Cuidado, ligera, amigo ¿Costas? ¿Dale dispara, amigo? Sí, boludo Banco y costa, banco y costa No Confío en este tipo, eh Que decía que venía cuatro Confío Qué lástima Bueno, si son seis, amigos En la primera mitad El lado se te va a estar más complicado No Amigo, las dos pistoles Estamos con uno menos Amigo, ven, quiero morir Por Dios, boludo Yo creo ¿No se hablaba inglés? ¿No se hablaba inglés? ¿No se hablaba inglés? Que bronca, se me ponen enfrente, me quiero morir, ok, ahora vamos a ganar todas las rounds, vamos, 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 si no se nos van los tipos, vamos, si no se nos van nuestros compañeros de la partida, yo creo que se les crashea el juego o algo así les debe pasar porque salen y entran todo el tiempo, pero a mi no te podes ir en las dos pistas, es así que la primera la ganamos, pero, ah, bañera mano, no, no, es una locura, boba, boba, aguanta bro, estoy yendo, cemento mano, cemento no mano la bomba no, ok, 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 mano ahí no es moquea bombi, es moquea cemento aquí, amigos ninguno de mis compañeros llevó a las 10 kills, boludo, o sea están ahí nomás, pero todavía ninguno de mis compis llevó a las 10 kills, y yo estoy llegando a las 30, es una locura, cemento bien loco, bien mis pimpollos, boba se for, se for, se for, se for, se for oh manito oh manito drop, drop, please drop I drop, I drop son BRs ya en la cera en inglés entre ellos, es buenísimo, amigo ok, molinó a nuestro compi en liga, pueden ser que estén intentando dominar medio, veis no tiraron nada así que vamos a llorar gamer vamos a llorar gamer fondo, fondo dos manos ay amigo como me cuesta cuando ya estoy arrancando a disparar a un tipo y veo que me sale otro, es como que me quiero escapar pero ya sé que estoy muerto amigo, ¿entendés? es durísimo, boludo es muy duro para loco, es feria hay que para mí meter más presión en ah, ganate de mano más presión en medio, boludo ahí, si muere un compi traiga rápido ahí ¿PB? parece, ¿no? no sé si es B o si es no sé qué es se la ve, loco uno cemento pero puede estar haciendo ruido va a ser A, va a ser A, bro va a ser A, va a ser A, anda pará yo me quedo en B la bomba ha sido plantada ok liga, liga 1 seguramente este liga, eh o este H por ahí esperen, esperen esperenme esperenme donde, donde, donde chuntos mano, chuntos chuntos Boa mano, excelente bueno, bien, ya mis compañeros pasaron las las 10 kills todos y me gusta están jugando mejor me gusta, me gusta, va nos van a dar rango igual porque para que nos den rango tenemos que empatar lo que viene a ser la victoria número 10 siempre damos la victoria número 10 nos dan rango, ok? así que si metemos la 12 ya estamos asegurados de que vamos a tener rango una más amigo, pido si son dos, mejor pero una por lo menos por favor bien, en medio estamos parando con las latas de una forma absurda, eh tenemos que ir a short un poquito medio, me parece esta ronda la veo más por ahí a la jugada, eh si fuck bien fondo, 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 fondo creo que hay otro uno más creo murió fondo, mano si amigo si si amigo me salgo me salgo tranquilo amigo voy a usar fondo me la juego, eh acá me la voy a jugar a todo, eh si mato a dos, worth it acá voy a sacar info y si no mato a nadie me he caído fuente, fuente boom, mano fuente boom, c4 fuente bien amigos tenemos la bomba en medio no están los dos ahí tranquilo con las dedos no se vayan a matar entre ustedes muy arriesgada la jugada de tipo no pique la bomba, no pique la bomba c4 ahí, eh boba, mano, boba boba último la 12 ya tenemos rango llame la abuela igual un silver 1, 2 o 3, eh silver 1, 2 o 3, eh liga murió mid murió liga, liga y mid ah liga y mid liga, muy tumigado qué lástima, eh boba excelente bien amigos se viene silver 1 gg cuánto matamos 35 35 dame un silver un silver 2, amigo no me des un silver 1 no seas malo con un silver 2 me conformo la puedo remontar, eh bueno, plata 3 yo dije silver 1, 2 o 3 es lo más probable un plata 3 me la banco, amigo gané 10, perdí 9, empate 1 está bien me lo merezco muy bueno amigos ataque el video del día de hoy y creo que va a ser el último de esta serie creo yo lo voy a subir cuando llegue porque estoy intentando de jugar la mayor cantidad de partidas posibles en matchmaking solo queue la verdad que es muy complicado mucho dolor de cabeza así que nada cuando juegue competitivo random y llegue a la novena la décima la grabaré eh pero creo que hasta acá la serie creo que estuvo bien igual además nos da más rango que 9 a 4 o sea que es al pedo además le estamos pegando le estamos pegando los rangos o sea es bastante lógico el rango que te van a dar según la cantidad de victorias que tengas en cada mapa, no? así que amigos hasta acá el video del video si te gustó puedes dejar un rico like y si sos nuevo te invito obviamente a que te suscribas así que cada día sumo un poquito más y nada brother comentate algo no sea Steve o te voy viendo el próximo video loco de estos que hago yo siempre así que nada gente abrazo a todos y chau 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 chau